Música Disfrutando de un café Caxambú Antes de comenzar la nota, por supuesto Disfrutar de su sabor De su aroma tan rico Vamos a hablar de estas cafeteras Que son íconos Ícono del diseño italiano Ícono del diseño y de la cultura italiana Exactamente No hay serie que vos veas O película que vos veas Por favor, Montalbano Siempre está ahí en la terraza Preparándose su café Como vive solo La de un pocillo Claro, tenemos un pocillo ¿Esta es para cuántos? Seis pocillos ¿Y aquella? Ya esta es la más grande que viene Que es de 18 pocillos Claro Pasado en volumen Son casi un litro doscientos de café Para una familia numerosa Días atrás que estuve por aquí Por el local Escuchaba mientras asesorabas a un cliente Que estaba interesado en comprar Una de estas cafeteras Si era conveniente comprarla un poco más grande ¿O no? En realidad la cafetera esta Como es tan rápida y práctica Hay que comprarla lo más adecuado Al día a día de la familia Vale decir Si son dos que toman café Llevarla de dos pocillos Y no porque eventualmente Alguna vez venga visita Llevar algo de cuatro pocillos O seis Porque no se puede poner La mitad de agua Y la mitad de café Entonces digamos Hay que llevarlo Lo más adecuado al día a día Ese es siempre el consejo Que damos Claro Y en ese caso Si tienen visitas Preparan dos veces Si porque en cuatro o cinco minutos Tenés otra tanda de café Digamos hecha Es realmente muy práctica y rápida Es justamente se llama Espresso Porque es rápida Es un café que se hace Se prepara y se toma rápidamente Este es el modelo Mocha Claro Si Este es el modelo original Que patentó allá por 1933 Alfonso Vialetti De ahí las líneas Art Deco del diseño Si viste Son todas líneas rectas Es un octógono Hermoso Es un objeto de diseño O sea ¿Por qué se llama Mocha? Se llama Mocha Porque allá por 1933 Cuando Alfonso Vialetti La patentó Le puso el nombre Del puerto de Yemen De la península Arabia Que más proveyó café a Europa Durante los siglos XV y XVI Claro Era un lujo tomar café Solamente los adinerados Podían acceder al brebaje A la bebida Si, si, si No era digamos Para el resto del pueblo Si no era para las clases Muy acomodadas Y ese lugar Fue durante esos siglos El mayor puerto exportador De café Hacia Europa Vialetti fue El creador de este tipo de cafeteras Tal cual, si La idea de él era que todo el mundo en su casa Pudiera tomar un café De manera rápida De un preparado digamos sencillo Y que no tuviera que ir a un bar Y que no tuviera que ir a un bar Y que no tuviera que ir a un bar Porque antes se tomaba digamos únicamente en los establecimientos de venta de café Claro Es este hombrecito que aparece acá Que lo representa al fundador de la empresa Y que tiene el índice La manita levantada Claro, porque como cuenta Cuenta, ¿no? La historia Que él salió de su oficina Y le pedía a su secretaria Un expreso Un expreso Un expreso Sí, un personaje realmente Pero una persona Digamos, sumamente inteligente Porque este diseño Hasta nuestros días Sigue siendo el original No tiene digamos Salvo algunas variantes En cuanto a colores Y en lugar del facetado octogonal Hacer digamos redondo esta parte Pero el diseño original se mantiene Hasta nuestros días Aquí en la Argentina conseguimos las Vialetti originales También Pedrini Hace este tipo de diseño También Pedrini que es otra fábrica Que posteriormente a Vialetti También fabrica con excelente calidad La verdad que cualquiera de las dos son muy buenas Y acá en Argentina se fabrica Volturno Está hecha bajo licencia de Vialetti Desde los 50 Más o menos Desde 1950 Te hacen estas cafeteras En fundición de aluminio Bajo licencia de las italianas Sí, tal cual Por supuesto Vendemos todos los repuestos Nosotros también Claro Que es compatible Digamos con toda la línea Una PyME Que seguramente estará luchando Por sobrevivir Sí, sí Como todos acá Pero bueno Van bien, van bien Bueno, gracias Danilo Por un poco de historia De estas hermosas cafeteras Que casi todo el mundo conoce Y como hablamos al principio de la nota Está en muchas películas En muchas series Y que acompaña a muchas familias En el café diario Gracias De nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!